Si lo hemos contado al comienzo del informativo, estamos muy pendientes de un suceso en la localidad zaragozana de Epila. Un hombre ha muerto de un disparo. Enseguida les contaremos más detalles y hoy precisamente Epila es protagonista, pero de una importante noticia económica. Allí se instalará un gran centro de producción del grupo agroalimentario de Bonárea. Está previsto crear 4.000 empleos. Las negociaciones comenzaron hace una década y finalmente Alberto Mora se han formalizado hoy. ¿Qué es la planta? La planta afirma hay un proyecto empresarial de 400 millones de euros. La inversión que el grupo Bonárea llevará a Epila para copiar el modelo que ya tiene en Guisona, que incluye la producción de alimentos, transformación y venta, especialmente en el sector cárnico. Es una decisión muy importante y que nos compromete mucho. Nos compromete a esfuerzos, pero sobre todo a importantes inversiones. Esto ya es otro paso que damos hacia Poniente y desde aquí podamos llegar a Madrid, podamos llegar a Levante y podamos llegar al norte. Esa expansión se hará desde estos terrenos. En 2019 empezarán las obras de un primer centro de distribución y el grueso de contrataciones llegará en 2021. Será un camino de largo recorrido. Calculan que en 10-12 años estará a pleno rendimiento, con 4.000 nuevos empleos y un abanico de posibilidades para productores y empresas auxiliares. La implantación en Epila significa que Aragón está definitivamente y con fuerza en el mapa de la agroalimentación española. Ofrece oportunidades, yo creo que en este momento inmensurables, a la producción, al sector primario, a la agricultura y a la ganadería. El gobierno de Aragón ayudará a agilizar trámites urbanísticos, a que se seleccione personal desde el INAEM y a apoyar al Ayuntamiento de Epila para mejorar los accesos al polígono. Este proyecto tiene una gran importancia en nuestra zona. Va a cambiar totalmente la vida de Epila y la de toda la comarca de Valdejalón. Este grupo empresarial catalán crece a un ritmo del 5%. Cada año abre 50 nuevas tiendas y espera sumar 500 más a las que ya tiene. La llegada de una planta de esas características a Guisona cambió totalmente la vida de esa zona leridana. Y algo así esperan Alberto Mora en Epila. Sí, aquí piensan ya en los cambios que puede haber en la localidad, en un posible aumento de población y en los puestos de trabajo que supondría. Pero no solo la gente que trabajaría directamente en la fábrica. Esperan que, como sucedió en Guisona, la instalación de la planta también suponga un empuje para los ganaderos y agricultores de la zona. Si es tema de conversación en el bar... Una noticia, pues eso, una lotería que nos ha tocado al pueblo. En la farmacia... Lo bueno es crear puestos de trabajo, ¿vale? Eso da vitalidad al pueblo. Y si se quedan a vivir aquí ya, increíble. Exactamente. Y en la carnicería... Que se creen tantos puestos de trabajo para la comarca, muy buena noticia. Exacto, es noticia. Hombre, pues claro que es muy buena noticia. Contra más puestos de trabajo se creen en el pueblo, mejor. Y en ese intercambio de opiniones, guisona, empleo y épila son las palabras más repetidas. Van a ser un montón de puestos de trabajo directos e indirectos también, sobre todo para las empresas de servicios como yo. Aquí, quitando Opel, lo demás, hay muy poca cosa. Hombre, que todo lo que sea de trabajo es bueno para el pueblo y para los alrededores del pueblo, ¿no? Que 4.000 puestos, pues somos muchos. Y que se exige la población. Que hay mucha gente que viene al polígono este de fuera y no... Eso no contribuye al bienestar del pueblo, en beneficio del pueblo. Hoy son casi 5.000 habitantes. Esperan ver pronto los primeros movimientos y más gente por la calle para seguir comentando más noticias. La planta de épila será la segunda de procesamiento y distribución del Grupo Bonaria en España. En los años 80 nació el primer centro de esa empresa en la localidad cilerdense de Gisona. Hasta allí se ha acercado nuestra compañera Susana Marina para conocer cómo trabaja la compañía. Este centro logístico ubicado en Gisona cuenta con 225.000 metros cuadrados, mucho más pequeño en extensión que el que se va a construir en épila, pero dotado con los mismos servicios. Aquí trabajan 4.000 empleados y 12.000 agricultores y ganaderos están vinculados de una manera u otra con este centro logístico. Desde aquí salen cada día un millón de bandejas envasadas de carne, el producto estrella. Y 200 camiones se encargan de que el producto llegue fresco desde la granja hasta la casa de los clientes en 24 horas. También desde aquí se abastece a 500 tiendas del grupo. 50 de ellas están ubicadas precisamente en Aragón. Cuenta con sala de despiece, con matadero de todas especies de animales, además con sala de cocinado, sala de envasado y también almacén inteligente. Fue construido en la década de los 80, aunque en los últimos años se ha ampliado. No obstante, el de Aragón será una versión más moderna, dotada de las últimas tecnologías para esta empresa que factura 1.800 millones de euros al año.